Ok, Mauro, vas a experimentar ahí Utoldi. Era demo. Era demo como tú. Aquí. Entonces ahí tienes la sección de una de las bibliotecas que no estemos públicas. Tú tienes ahí cuatro secciones, cinco secciones destacadas, recomendadas para un nivel inicial, un nivel medio de leitura. Tú tienes ahí los libros y puedes ver la duración de ellos. Los libros están categorizados. Tú tienes categoría de science fiction, sí, crónicas, esportes, fantásticos. Tienes por autor, si tú estás interesado en algún autor, consigues ver ahí cuáles son los libros de un autor específico y la relación entre ellos. Entonces, consigues ver la biografía del autor, los libros que él tiene. También, si haces clic así en algún cuento. También, él es redireccionado ahí para la historia. Este es un cuento pequeño, ¿no? Nos decimos que demora un minuto. Tú en abajo tienes ahí algunas opciones para ver el progreso de la lectura. Puedes dar ahí like o la historia. Puedes comentar. Puedes hacer bookmark para ir a tus libros más tarde. Aquí ya dices en los comentarios si tienes la sección de comunidades. Y tú ves los diferentes comentarios que tienes y las respuestas en los comentarios de los libros que tú comentaste. Y aquí tienes actividades programadas que esta área es para los docentes. Ellos consiguen ir y crear tarefas para los estudiantes. Y tú haces aquí el seguimiento y la avaliación de las tarefas de ellos en un mínimo tiempo. La idea es ayudar a los instructores a avaliar a los alumnos de forma más automática posible. Y tú estás aquí en tu profile, ahí estás a ver las interacciones recientes que tú tienes, una línea de tiempo. Sí, aquí estás a ver, baseado en los meses, cuántos libros viste, cuántos diste like. ¿Puedes ver de mis alumnos? Sí, si tú eres docente y tienes ahí en la izquierda, en el árbol de la izquierda, tienes mis alumnos y tú tienes la posibilidad de deber para cada uno de tus alumnos como ellos están a evolucionar. ¿Crees que es una aplicación intuitiva, que tiene un potencial? ¿Podemos sustituir el hábito de scrolling en los reels para micro-readings como este? Sí, sí, porque se está poniendo algo digital que capaz puede interesar a los alumnos porque están en algo que están confortables, que es la tecnología, pero va siendo algo importante para ellos. Entonces, puede ser como una combinación muy interesante. Perfecto. Gracias, Mauro.